Tengo muchas ganas de verte el careto, hermano. Llevo esperando más de una hora. ¿No te habrás confundido con las fechas? El señor es el hermano de Daniel. Está preguntando por él. ¿Dónde está Daniel? No es normal que desaparezca sin decir nada. Eh, amigo, amigo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Creo que te vienes con nosotros, ¿eh? ¿Qué pasa? Esperad. ¿Qué? ¿Qué?